Sin panas pero con elegancia Estar Carlos y el grupo Aroa Con Manolo y Andrés Cúñez Dime esa alegría yo sentí Cuando regresé a esta alegría Más grande fue mi tristeza Al no encontrarte compañera Más grande fue mi tristeza Al no encontrarte compañera Para la familia Núñez Soto Dime esa alegría yo sentí Cuando regresé a esta alegría Más grande fue mi tristeza Al no encontrarte compañera Más grande fue mi tristeza Al no encontrarte compañera La gana de estudiar se me pasaron Al ver tu carpeta triste y vacía No entiendo las clases Solo pensé en ti Repetiré yo el año Si no te vuelvo a ver No entiendo las clases Solo pensé en ti Por las noches y estás Sueño por tu amor Para tu tío Chiclayo Piura Y tú Allá vamos